Allá, corazón, porque igual Si a las alas del crimen me duele al presidente Es el delito el viernes Que haga sentencia a la muerte Allá Corazón, porque no amas El día que a mí me mate Que se ha de cinco embarazos Que estar cerca de ti Para morir en tus brazos Ay, corazón, porque no amas Caja, quiero un zarape por tus mis dobles canadas Que excibe sobre mi tumba Y último adiós con mis balas Ay, ay, ay Corazón, porque no amas Gracias por ver el video.